No, 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 ¿sabe qué? ¿sabe qué? señorita, por favor, por favor, retírese, 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 o simplemente yo aquí a la señorita no me tomando y no... así de sencillo. Y si quiere le recomiendo a otro profesional, pero lo que soy yo con ustedes lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho, yo con su actitud no puedo. No le para el dolor, no le baja la malicia. Ya le estoy diciendo que viene el doctor, ya viene el doctor. ¿Pero qué dice? Ya tenemos rato aquí. Yo creo que se está pagando para un buen servicio. Quiero que se pague para un buen servicio, no para estar esperando aquí. Yo le entiendo que se pueda dar buen servicio, pero lo que pasa es que cálmese, porque no podemos estar acá la rata y preguntar a la paciente. Si no, por ahí menos más a la salud pública. Y viene el doctor y le aplica a la paciente lo que tiene que aplicarle y explicarle a usted, creo que ya ha hablado con usted el doctor, lo que la paciente tiene. Sí, sí, eso fue ayer, pero hoy es otro día. Lo que le dio ayer no hizo nada. Si queda ahí el doctor. La salud aquí en el país cada vez es peor. Cada vez es peor. Vengo a un centro privado para que la atiendan mejor a mi esposa y esté igual que la salud pública. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi amigo? Buenas tardes. Está mal, pues. Señorita, ¿qué? Nos vamos a estar esperando. ¿Qué está haciendo, señorita? Que me indica a la paciente que tiene daño, le voy a aplicar calmante. A ver, denme permiso, por favor. A ver, yo ayer me parece que ya hablé con ustedes. Yo ya les dije a ustedes que a la señorita ya con sedán no funciona. Esto ya no funciona. Pero denme una solución, porque créeme, yo estoy cansado de ver a mi esposa sufrir. Señores, yo a ustedes les dije que la señorita requiere una operación. Yo ya les dije, ellas tienen que operar. Ella ya no es para sedán, por eso no soporta los dolores. Pero, doctor, entonces opera, opera. ¿Qué está haciendo? Ay, no, por favor. Por favor, esto ya no, esto ya no, esto ya no, por favor. Usted, mire, ni siquiera sabe manejar esta cosa que se le está llegando a tu dinero. Deja ahí, usted no se preocupe por eso, deja ahí. A ver, señorita, ustedes ya conversaron ayer con su esposo y ayer se lo recuerdo. ¿Pero para que se pueda operar? Sí, se va a operar, se va a operar, pero por favor, usted lo meta en la mano. A ver, señor, por favor, le pido que se caigan. No, señor, no me voy a cantar. ¿Por qué no ha visto esto? ¿Qué es lo mejor? A ver, por favor, señor, aquí no está alzando la voz o no se le va a atender. Por más de que esto sea un centro pagado y todo, aquí usted no va a hacer lo que le haga la gana, porque su dinero no va a hacer que nosotros cambiemos de opinión. Pero, por favor, sufrí, ¿qué me está diciendo ni uno? A ver, se calma, se calma, por favor. No, 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 tranquilo. ¿Sabe qué, señorita, por favor, por favor, retírese, retírese, retírese. O simplemente yo aquí a la señorita no me tomano y no, así de sencillo. Y si quieren le recomiendo a otro profesional, pero lo que soy yo, con ustedes, lo siento mucho. Lo siento mucho, yo con su actitud no puedo. Yo ayer, con su actitud, señor, yo... Yo ayer ya hablé con ustedes y ya les dije lo que teníamos que hacer. Así que lo siento mucho, espero que se recupere, espero que encuentre un buen especialista. Pero es que, por favor, doctor, mi esposa acá ya está peor, ayer tuvimos que ir, tuvimos que ir a... Tuvimos que ir a lo nuevamente de medicina. Yo ya le dije, señor, ya, yo a usted ya le dije lo que hay que hacer con la señorita, pero yo con esa actitud, sinceramente, ya no. No, usted va a estar por una excusa, pero no se puede... Por favor, ya, ya, por favor, ya, retire su teléfono, por favor. No, señor, por favor, le puedo pedir que ya... No, señor, por favor, vamos. ¿Cómo que está listo? Yo no voy a dejar a mi esposa aquí, no la voy a dejar. Lo siento, lo siento, señor. No, no, no.